Gente, hace poco salió un nuevo Dino en Ark, el Karcha. Se habla muchísimo de su fuerza, lo llama incluso el Matagigas. El día de hoy vamos a tamear uno y vamos a probar su poder en combate contra feroces adversarios. ¿Quién crees que gane? ¿Un Giga salvaje o un Karcha tameado? ¿Y qué tal si se enfrentara a un Titano? O mejor aún, ¿podría hacer algo contra el gran y temido Dodorex? Deja tu predicción en comentarios y sigue viendo el video para averiguar la respuesta a todas estas preguntas. Vamos a hacer las cosas de la siguiente manera. Primero, ya estamos aquí. Primero vamos a chequear un Karcha. Cuando tengamos al Karcha, vemos a qué lo enfrentamos. Puede ser contra un Acro, puede ser contra un Giga, puede ser contra un Acro Savage después del Giga porque probablemente nos va a cachar el Acro Savage. En fin, esto no es tutorial, no es guía, es mi primera interacción con el bicho. Ya he visto videos sobre eso, pero no estamos intentando recrear un escenario perfecto. No estamos yendo a tamearlo en 5 minutos. Vamos a ir, vamos a hacer el tameo como se hace normalmente y vamos a ver qué tal sale para que puedan ver lo bueno, lo malo, todo. G, me sumo un Karcha, ok. Ok, Delaware ya me pasó el comando para spawnearlo. Me sirve. Ahí está el Karcha. ¿Y ven cómo se le pone los ojos rojos cuando se come algo? Eso significa que... ¡Ah! Eso significa que entra en su modo de furia o de frenesí o algo por el estilo. Y ahí es cuando empieza a estaquear los bufos de daño y demás. En fin. A ver, nórame, cómete otra cosa por favor. Lo que nosotros tenemos que hacer para tamearlo es lo siguiente. Primero, matas algo. Una vez que has matado algo, tienes que llevarle ese algo. En este caso, estamos arrastrando al trike y hay que acercarle el cadáver a él. ¿Ven esa animación que está haciendo? Ok, no sé si ya la estaba haciendo por mí o de repente era por otra cosa. Pero en teoría, si te acercas con un cadáver en mano, va a empezar a olfatear. Estoy buscando qué haga la animación porque si no me da un poco de miedo. Ok, esa es, esa es. ¿Ven que está olfateando? Cuando está olfateando significa que es amigable. Ok. Y ahora empieza a comerse el cadáver. Ahora, cuando se come el cadáver tienes unos segundos para salir cagando leches ahí. Ok. Porque es amigable hasta que se come el cadáver. Una vez que se lo come, te va a empezar a intentar comer a ti. Ok. Así que mucho, mucho cuidado. Y es más rápido que tú. Definitivamente es más rápido que yo. Si no estuviera con GSM, ya me hubiera comido 20 veces. Ok. Ahora, ¿ven esa barra celeste circular, bueno, hexagonal, que está encima de él? Ok. Esa barra. Oh, fuck. Ey, esa era mi presa. Esa barra de ahí es la amistad con el Karcha. Porque el Tameo funciona de la siguiente manera. Tú lo que tienes que hacer es ganarte su amistad dándole cadáveres, alimentándolo. Una vez que haces eso, el Karcha va a permitirte montarlo. Y cuando estás montado en él, te toca irte en frenesí asesino. Comerte todo lo que puedas. Mientras más cosas comas, más aumenta su Tameo. Mientras más daño recibas, más decrece su efectividad de Tameo. Y tienes un tiempo límite para poder completar su Tameo si no te bota y vuelve a ser agresivo contra ti. Llamé la atención de nuestra amiga lagartija hasta mi trampa de carteles. Aparentemente es suficiente con tres de estos y una trampa de osos para capturar al Karcha. Una vez dentro, le llevé unas botanas deliciosas para ganarme su amistad. Ok. Hueleme esta. Hueleme esta. Eso. Eso. Rico. Olfateame. Procure tener bichos listos por ahí porque el tipo este pide más comida de lo que pensé inicialmente. Come. 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 Come rápido. ¡Rápido! ¡Oh, sí! Ahora que nuestra amiga lagartija nos quiere, podemos montarlo. Pero para hacer que nuestra amistad sea duradera, tenemos que entrar con ella en un frenesí asesino y comernos a todo lo que se mueva. Mientras más vida máxima tenga el objetivo, mejor. A medida que matemos cosas, la barra de Tameo seguirá llenando hasta que finalmente quede tameado permanentemente. ¡Ojo! Esto es Tameo por 9. 96% fuck. Esto es Tameo por 9. Eso significa que si quiere hacerlo un oficial o un por uno, esto va a tomar considerablemente más tiempo. Bastante más tiempo. Nueve veces más tiempo. El mundo de hombro pica un 100% de regeneración con su caca XD. ¡Oh, fuck! ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué me partí las piernas? Ok. Aparentemente, en cuanto termines el Tameo, el hijoputa te saca de su espalda. Pero no. No solo hace que lo desmontes. Te saca volando y te parte las rodillas. Además, no lo puedes volver a montar a menos que tenga su silla. Sí. Lógica de Ark. Cuando no es tu amigo, puedes montarlo. Cuando sí lo es, efesita. Además, pierde un culo de estadísticas, como el Giga. Tenía 70.000 antes, ahora tiene 16. Tenía no sé cuánto por ciento de daño. Ahora tiene 40%. Es una caca. Para empezar las rondas de combate, vamos a poner a prueba un Karcha más poderoso. Así que criemos uno desde el huevo. Ahora que el bicho ya no está todo cumiado, vamos a revisar qué tiene de bueno. Tenemos al Karcha improntado. Nivel 227. Recién nacido. 31.700 de vida. Casi 300% de daño cuerpo a cuerpo. ¿Qué puede hacer este bicho? Por ahí hay un Stego. A ver, si le pego el Stego, el Stego tiene reducción de daño. Vamos a pegarle otra cosa. Por aquí hay un Rex. Me sirve. ¿Por qué? What the fuck? ¿Por qué pegamos 800 de base? Que no le hemos subido nivel. No le hemos subido ningún. Oh, por Dios. No le hemos subido ningún nivel. ¿Cómo es que puede pegar tan fuerte? What the fuck? 582 al Stego. Que el Stego tiene reducción de daño. Y cada que nos comemos algo pegamos más fuerte. Ya estamos pegando 1200. Nos vamos a cachar al Bracky nivel 90. Es un Bracky nivel 90, gente. Bracky nivel 90. Oh, por Dios. ¿Qué está pasando? Pero un día con 41 del daño pega casi igual. Nada me vive. 9-6. Nada lo sobrevive. Teresino. Hola Teresino. Chao Teresino. One shoteado. Oh, por Dios. Me encanta. Lo quiero. Quiero uno. Ok. Ya estamos bufados al máximo. Ya podríamos enfrentarnos al Giga. De momento solo el 2%. Ok. El 90% de la gente piensa que va a ganar el Giga. Parece que el Giga es el favorito. Para matarlo fácil, pégale a la cola y marea al Giga. Parece que de momento el Giga es el favorito, pero ya no. El Karcha está remontando. Ojo. Ojo. ¿Cuántos puntos se va a apostar? 76.000 por aquí. 55 por allá. Ya tenemos prácticamente 150.000 puntos apostados, gente. Para matarlo fácil, pégale a la cola y marea al Giga. Ok. Es el momento de la verdad, gente. Vamos a averiguar de qué está hecho el Giga. Allá está el Giga. Vamos a recargar. Vamos a recargar los stacks y nos vamos a por todas. 80k de vida. Ojo, ahí lo pueden ver. 80k de vida tiene el cabrón. Vamos con todo. Vamos con todo. Ok. Ok. No sé. Oh, fuck. A ver, nos hace bastante pupa con el... Nos hace bastante pupa con el ataque... con el sangrado, pero su daño base es absurdamente bajo. Ojo. No sé qué tan efectivo sea el coletazo, pero por ahí Derawar me dijo que lo aturda con la cola, creo. No sé por qué. La cola cuánto pega. Oh, ok. ¿Saben qué? A la mierda la cola. Vamos a morder. Vamos a pelear como machos, gente. Como machos. Con todo. La cara por delante. Frontal. No voy a buscarle la cola. No que uses la cola. Ah, ok. Ok, ok, ok. Derawar no quería que use la cola. Quería que le busque la cola. Me confundí. Pero ahí pueden ver la diferencia de poder. Es tan abismal. Se puede ver la sorpresa en mi cara. Aparentemente, la regeneración de nuestra nueva amiga lagartija está tan rota que con el buff al máximo se cura rapidísimo a cambio de consumir un montón de comida. Se cura tan rápido que no solo neutraliza por completo el sangrado de un giga salvaje, sino que sus mordiscos apenas y nos hacen cosquillas. El chat quería más sangre, así que me hicieron comerme un Rex Alpha de nivel máximo e incluso pidieron que soliemos a un titano. Debo decir que en la predicción, el Karcha fue de lejos el favorito. Ojo, solo 6% de los votos. ¡Oh, por Dios! Un minuto de predicción, 180 mil puntos en juego. Solo ocho personas creen que el titano podría conmigo. ¡Ja, ja, ja! ¡Me lo voy a cachar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ni siquiera me puede pegar si es que voy retrocediendo! ¡Ni siquiera! Ok, voy a JGP. A ver, pégame, cabrón, pégame. ¡500! ¡Eso no me hace nada! ¡Eso no me hace ni cosquillas! Ok, no, sí me hace cosquillas, sí me hace cosquillas. Vamos a retroceder, vamos a retroceder. Vamos a correr. ¡Ja, ja, ja! Ok, ok. Aquí necesitamos un poquito de estrategia. Aquí tiene mucha vida, tiene mucha vida, no tenemos sangrado. El titano es que huirá al tener menor del 50% de vida. Eso es bueno. Eso significa que va a dejar de ser una amenaza. A ver, como decía, el titano, como el titano, vamos a necesitar un poquito más de estrategia, tenemos que manejar la estamina y demás. Pero el que lo matamos, lo matamos, lo reventamos. ¡Miren su vida! Es más, ¿saben qué? A la mierda, le voy a tanquear. Voy a meterme debajo tuyo y voy a morderte los huevos mientras que tú me intentas pisar. Eso, písame. ¡Pégame tus sentones! ¡Yo puedo aguantar todos tus sentones! ¡No me importa cuánto peses! ¡Ven acá! ¡Pónmelo todo en la cara! ¡Te voy a comer los huevos! Ok, ok, ya estoy yendo. Ya estoy yendo. No le gusta que le muerda los huevos. Al titano no le gusta que le muerda los huevos, gente. Es evidente. Era evidente que esto iba a pasar. Es que eran solo 60k de vida. ¡Ya está! ¡Ya está! ¿Cuánto daño te hizo? ¡Nada! De 500 en 500, pero me curo más rápido lo que él me puede hacer daño. Pero que es hembra. A ver, a ver, a ver. No me juzguen. No te escapes. Maldita sea, se escapó. Ahora tengo que ir hasta abajo para matarlo. Ahora sí una predicción de verdad contra el Xavi. ¡Lo reventamos! Quedan como 10 segundos para poner sus apuestas, gente. 30.000 puntos por el Dorrex. 19 usuarios versus 46. Apostando un gran total de 242.000 puntos por el Karcha. 300.000 por el Karcha. ¡Ojo! ¡Sacad el tiempo! Tenemos más de 300.000 puntos en juego, gente. Este Karcha creo que se lo ha ganado. Tenemos que poner el nombre. Antes del Dorrex, gente. Un nombre para el Karcha. ¡Tuladura! Dice André. ¡Follatore! ¡What the fuck! ¡Espinotruco! ¡No! ¡Speedkiller! ¡Rompehuevos! Me gusta Follatore. ¡Matthews! Me gusta mucho Follatore. ¿De dónde ha sacado ese nombre? Follatore. Se va a ir más Follatore. ¡Ok! Follatore, gente. Follatore versus Dodo Rex. ¿Estamos listos? ¿Dónde está el Dorrex? Ahí está. ¿Lo ven? Ahí en el fondo. En medio de la lluvia. Con neblina. ¡Oh, por Dios! ¡Ok! ¡Está enterando fuego! ¡Ya me vio! 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 ¡Ojo! ¡Ok! ¡Oh! ¡Fuck! Me está quemando. Me está quemando el rabo. Me está quemando el rabo. Pero pegamos casi 4.000 por mordisco. ¡Oh, por Dios! ¡No importa lo que me hagan! ¡No puede conmigo! ¡No puede conmigo! ¡Mire mi vida! ¡Apenas y baja! ¡Mi vida está subiendo! ¡Mi vida está subiendo! ¡Ni siquiera estoy peleando! ¡Oh, por Dios! ¿Cómo es posible? ¡No me baja la vida! ¡Me baja la comida! ¡No me baja la vida! ¡Me baja la comida! ¡El carche es asqueroso! ¿Cómo puede curarse tanto? ¡No! ¡No! ¡Ojo! 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 La comida puede ser un problema! Tenemos que estar preparados para ese combate. Se puede, pero necesitamos bastante comida en el inventario. Si no tenemos suficiente comida, vamos a terminar perdiendo. Lo que pasa es que el Dodorex tiene una cantidad estúpidamente alta de vida. Así que el combate va a ser largo. Somos más poderosos que él, pero tenemos que sobrevivir lo suficiente. Si no sobrevivimos el tiempo suficiente, la cosa se puede complicar. O sea, ya nos bajó la mitad de la comida. ¡Ojo! Nos ha bajado la mitad de la comida. Tenemos que recargar comida. Esto no va a ser tan fácil como pensé al principio. Esto no va a ser tan fácil como pensé al principio. El Dodorex puede jugarnos la cochina. Puede jugarnos la muy cochina. Hay que recargar comida. Comida, 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 comida. Nuestra vida parece jodidamente inamovible siempre y cuando tengas suficiente carne en el inventario. Si tienes suficiente carne en el inventario, puedes comerte el mundo con este bicho. ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Nadie no corras! Es un combate. Voy a hacer lo necesario para ganar, gente. No voy a dejarme matar así porque sí. O sea, no hay forma. Por ejemplo, allá hay más comida. Además, necesito intentar mantener mi buffo al 100 todo el tiempo. Y para eso tengo que comer cosas. A ver, aquí hay un chancho. Aquí hay un chancho. Bien, ya estamos al 100 de nuevo. Estamos al 100 de nuevo. No tienes oportunidad, Dodorex. No tienes oportunidad. ¡Oh, por Dios! Ok, el Dodorex ya está a la mitad. El Dodorex ya está a la mitad. Y nosotros acabamos de coger bastante carne más. Vamos a, en lo que viene el Dodorex, comemos un poco y seguimos peleando. La comida me preocupa. Una vez que me quede sin comida no me puedo curar más. Tenemos que apresurarnos. Si la comida baja demasiado, el Dodorex podría cacharnos. ¡Ojo! ¡Ojo, ojo, ojo! El combate no está asegurado todavía. Gente, el combate no está asegurado. El combate no está asegurado. Al Dodorex le queda un culo de vida. Le queda 230.000 de vida. Eso es básicamente la vida que tenía el titano al principio. Tenemos que... Fog, fog, fog. No, tengo que comer. Tengo que comer, tengo que comer. Urgentemente. Si conseguimos recargar la comida sin perder tanta vida, tal vez podemos voltear esto. Pero si no, vamos a estar jodidos. Muy jodidos. Oh, por Dios. 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 Ok. Estamos a la mitad de la comida. Nuestra vida. Seguimos saludables. No pasa nada. Se puede. Se puede, gente. Se puede. Se puede. Se puede. Se puede. Vamos a tirar. Vamos a tirar al cabrón. ¡Uuuh! El coletazo. Otra cosa. Que el bicho este sea capaz de pegar. Tremendo coletazo. O sea, al punto que hace retroceder al jodido Dodorex. ¡Es un Dodorex! Me parece brutal. O sea, nada debería ser capaz de mover al jodido Dodorex. Honestamente. Y sin embargo, nosotros lo estamos haciendo caca. Le quedan 100.000 de vida. Creo que lo ganamos. Foyatore lo es todo. Oh, por Dios. Y ojo que no tenemos mutaciones ni nada. Esto es un bicho base. Pero Andola, no lo imputa. Primera generación. Oh, por Dios. Primera generación. Eso sí, nos quedamos sin comida. O sea, el Dodorex es el primero que nos ha presionado hasta el punto en el que estábamos realmente jodidos. Si el combate se prolongaba, podíamos haber perdido. El chat y yo quedamos verdaderamente sorprendidos después de lo que Foyatore le hizo al Dodorex. Pero, ¿qué queda después de eso? Pues, ¿qué tal un 1 vs 1 contra el boss más difícil de todo el juego? Es más, ni siquiera está en el juego realmente. Hablo del Acro Savage, boss final del mod Arc Additions, que fácilmente podría almorzarse a cualquiera de los bosses regulares del juego. Pero este video ya se ha prolongado demasiado, así que lo dejaremos para la próxima. Si quieres ver el enfrentamiento final de Foyatore pronto, dale amor a este video. Si llegamos a 3.000 likes, lo subo en unos pocos días. Chao, chao. Chao.